El gobernador de Jalisco, el todavía emesista Enrique Alfaro, viajó este fin de semana a ver una de las dos semifinales de la NFL. El gobernador fue captado en el estadio de los 49 de San Francisco, California, en su partido contra los Leones de Detroit, en el que los boletos más baratos estaban en el equivalente a 20 mil pesos y los más caros hasta en 300 mil pesos. En redes sociales, Alfaro no ha publicado nada sobre su viaje, prácticamente como si no hubiera ido. Esto se conoció gracias a la influencer Perla Parra, quien compartió una foto en Instagram con el gobernador.